Hola a todos amigos, hoy aquí con un nuevo video de respondiendo a sus preguntas Y la pregunta que vamos a responder hoy va a ser esta, que dice Buenas amigo, buenas campeón, dice ¿Se pueden comer los huevos de viento? Yo he escuchado ya varias veces que dicen huevos de viento Y supongo que se refieren a como yo los conozco que es huevos de tierra Lo cual significa huevos no fecundados O sea, sé que no hubo un apareamiento entre el macho y la hembra Así que, son huevos que no están fecundados Quiero pensar que me están preguntando eso Y tu respuesta es, obviamente sí Todos los huevos que compras en la tienda son huevos de viento, la mayoría de ellos ¿Por qué? Porque en estas granjas hay gallinas que son razas ponedoras Que no necesitan el gallo para poner, no forzosamente ocupan el gallo E incluso cuando les pones, les metes a una de esas gallinas, les pones un gallo Normalmente también los huevos no salen fecundados Son razas de gallinas que, pues literal, hicieron para eso Las crearon para eso y las alimentan especialmente para que pongan en temporadas donde las gallinas a veces no ponen Por ejemplo, en temporadas de emplumar, las gallinas no ponen Pero esas gallinas ponen porque les dan alimentos especiales y todo Pero los ponen de tierra o de viento, como tú dices Son huevos que no hubo un macho que las pisara las gallinas O sea que no hay una embriona dentro del huevo Sí se pueden comer, la mayoría de los huevos que venden en las tiendas, en los supermercados Son huevos así, de viento Espero que sí, si quieres decir de viento, o sea, no fecundados por un gallo Pero sí, la razón por la que no hay una gallina o un huevo de fondo en este video es porque, como estoy trabajando Me cuesta hacer los videos Y más aparte ya es de noche, ahorita no se va a ver nada allá afuera Yo estoy aquí con la luz, dándole comida a mis conejos y pues quería aprovechar para responder esa pregunta Pero sí, amigas, se pueden comer los huevos de tierra Y pues bueno, espero les sirva esta información, a los que no sabían eso Y pues bueno, ya nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!